Y ahora les contamos que Paraguay cuenta con modernos y nuevos escáneres para el control en los puestos aduaneros a nivel nacional y para conocer detalles acerca de toda esta adquisición y el trabajo que van a ir desarrollando con estas nuevas herramientas tecnológicas ya recibimos aquí en los estudios de Canal Pro a Humberto López, coordinador de operativa de control de la Dirección Nacional de Aduanas. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Muchas gracias, muy buen día a Canal Protecno, a la audiencia. Sí, realmente estamos en un proceso de recibir equipos, están en aduanas y bueno, tienen un proceso. Estos cuatro equipos son una donación del gobierno de Taiwán, entonces cuando se trata de una donación viene el nombre del importador, el importador traslada esto a la embajada y la embajada hace el proceso de donación vía Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces tiene un proceso y también ya se hizo las pruebas, estuvieron acá, son equipos de procedencia americana, donde estuvieron los técnicos americanos poniendo a punto del viaje, proceso del viaje que tiene unos movimientos y colocación de piezas de último momento que se realiza localmente. Estuvieron acá y bueno, ya realizaron esas colocaciones, pruebas, ajustes, ya preparados para el proceso de certificación por parte de la autoridad reguladora, que es el ente que da los permisos correspondientes para utilizar estos equipos de tecnología de rayos X. Humberto, hace unos meses ya comentabas también aquí en Protecno acerca de la adquisición de los equipos, ¿estos nuevos se suman ya con los cuales ustedes estaban trabajando? Sí, lo que anteriormente tenemos, lo que tenemos anteriormente son los equipos ya adquiridos en otros años, lo que se hizo ahora es una repotenciación de tres equipos y se importó uno de ellos, uno de tecnología francesa, los cuatro. Eso sí, estamos en, ya están, uno de ellos está trabajando ya en distintos lugares, estamos en distintas administraciones, estuvimos por Maricá de Tigarría en la zona del Chaco, estuvimos por el aeropuerto guaraní, recorriendo un poco ya con ajustes, todavía no la última parte de la tecnología, pero la última parte sería ya interconectarse desconectarse con el centro de monitoreo, transmitir a distancia las imágenes y inclusive lo que quiere la alta dirección es compartir esas imágenes con los países donde van estas cargas, como a modo de información previa para que puedan tomar acciones correctivas si hubiese. ¿Dónde van a estar ubicados estos equipos? Bueno, principalmente en los patios donde vamos a tener controles, vamos a tener un patio en la zona de Cacupemí y en la zona Mariano Rocalonzo, perdón, Mariano Rocalonzo y en la zona de Villeta. Estos patios van a controlar, queremos controlar las principales exportaciones, modo fluvial, donde se han encontrado hallado incautaciones de drogas por ese medio, entonces queremos hacer en un 100% esas cargas y cerrar estas dos áreas. Luego, como son equipos móviles, estaríamos en las distintas administraciones cubriendo. También queremos cubrir la zona de Falcón, donde tenemos salida a la destino a la Argentina, Chile y otros, Uruguay, etcétera, vía terrestre. Entonces, queremos cubrir también esa parte y ir cubriendo requerimientos, a necesidad. Queremos también llegar a eso. Humberto, ¿en qué consiste esta potenciación de la cual mencionas, para hacerlo un poco más didáctico, para que la gente también pueda comprender cómo van a funcionar estos equipos a partir de ahora? Repotenciado. Muy buena. Bueno, la repotenciación son equipos 2007, 2008 y 2015. Estos equipos tienen la tecnología que se manejaba en aquel momento. Hoy la tecnología 2022, 2023, ya digámosle así, las que vinieron son 2022, son tecnologías modernas. Ya podés detectar orgánico, inorgánico, ya podés transmitir a un centro de monitoreo, cosa que en el 2007 era un blanco y negro, era una radiografía un poquito blanco y negro con tonos, tonalidades, inconsistencia, pero siempre manteniendo tonos de gris o lo que sea, blanco y negro. Con esto tenés orgánico y inorgánico con colores diferenciados, entonces te permite detectar si en una carga de hierro hay algo diferente a eso, o en una carga de madera, hay algo orgánico o lo que sea inorgánico, entonces pueda detectar y ver la diferencia si las hubiese. Te doy un ejemplo, si estás llevando un tronco de esto, que se lleva mucho el chaco, y dentro hay un relleno que se haya realizado, entonces se puede detectar, se puede ver en estos equipos ya, porque se exporta también esto, está autorizado por los entes, y se exporta, entonces se controla el contenido, si hay diferencia de tonalidad, entonces ya se puede ver que está adulterado eso por dentro, entonces se va y se actúa con los entes correspondientes, la SENAT o la gente que está controlando. Entonces, estas tecnologías permiten, y ahí traen también herramientas que te permiten mejorar la imagen, mejorar o avisarte alguna diferencia. Si él detectó, por ejemplo, escaneó 10 camiones de carbón, estos 10 camiones de carbón que escaneó, y escaneó un camión 11 de carbón, te dice, este camión 11 no está coincidiendo con los otros 10. Son herramientas que te van ayudando al visualizador a poder mejorar su trabajo que está realizando. Entonces, es mucha la tecnología que hay ahora a lo que había, 2007. No te permitía conectarte a los sistemas, hoy sí ya te permite, y eso es algo muy importante, el internet ya está mejorado, a otras épocas el internet no había muy buena señal y lo que teníamos era muy básico. Entonces, hoy tenés mayor tecnología y seguridad en la transmisión de esa información, porque es lo que necesita seguridad, encriptaciones, etcétera, etcétera, que permiten un traslado seguro de las imágenes. ¿Qué tipo de tecnología utilizan estos nuevos escáneres y dónde también están siendo utilizados a nivel regional o quizás a nivel mundial? Bueno, estuvimos por la Argentina viendo un poco ellos, ¿verdad? Ellos tienen los escáneres también de distintas marcas y tienen en los vehículos la visualización. Centro de monitoreo están también en proceso. Nosotros ya también estamos bastante avanzados en eso, en Centro de monitoreo, y lo que queremos también es compartir con ellos. Hay un convenio que se firmó recientemente con ellos para compartir las imágenes y con lo que va en tránsito y lo que pasa, lo que queda en Argentina. Los dos quieren ellos. Entonces, hay un convenio que se va a compartir y la tecnología permite ya utilizar esto dentro de lo que viene el paquete que trae. Hay un estándar que usan las aduanas que se llama .uff 2.0. Es un .doc, es como el Word, pero UFF es exclusivo para imágenes de escáner. Solamente las aduanas tienen que recomienda a la Organización Mundial de Aduanas utilizar entre aduanas. Entonces, si yo te paso una imagen, vos podés visualizar y hacer más cosas, acercar, hacer zoom, cambiar, dar vuelta a la carga, etc. Ya permite esa herramienta UFF con las siglas, ya intercambiar esa información y trabajar sobre esa imagen. Entre aduanas, porque ese es un formato que se usa solamente en las aduanas. Sí. ¿Y cómo está el proceso de capacitación de las personas, los funcionarios que van a utilizar esta nueva tecnología justamente para que se puedan adaptar a su uso? Bueno, la experiencia, hemos contratado recursos humanos jóvenes recientemente incorporados ya para que puedan aprender. Hemos tenido capacitación de la Receita Federal, los brasileros nos han dado una capacitación. También solicitamos a la Embajada Americana, a la Aduana de Corea, la Embajada y la Aduana de Corea también. Y estamos en ese proceso encaminados ya. Nos han pedido toda nuestra información, datos de los familiares inclusive, porque son cursos muy finos, muy sensibles de información. Acá uno está manejando cosas muy importantes. Entonces piden las vinculaciones familiares inclusive de la gente para ser capacitada. No es que se le capacita a Humberto, se le capacita y su hermano es un conocido o algo por el estilo. Entonces revisa todo el historial familiar antes de recibir la capacitación. Estamos en ese proceso, no es que cualquiera y también tienen certificación por parte de la autoridad reguladora, donde se les da también un dosímetro, que ellos miden cuánto están expuestos a los rayos X para controlar en forma mensual también. O sea, la capacitación no es solamente local, también recibimos experiencias de otras aduanas, también reciben la certificación y están controlados con dosímetros para ver cuánto estuvieron expuestos a los rayos. Entonces eso nos permite tener un completo panorama de toda la capacitación. No es solamente decir, te contratamos y te capacitamos. Te contratamos, vemos tu historial. Con toda la seguridad. Con toda la seguridad, exactamente. Queremos también, sabemos cómo trabajan esta gente, sabemos a qué nivel trabajan. Entonces queremos proteger nuestros recursos humanos, es lo más apreciado que tenemos y queremos cuidar eso. Entonces necesitamos de esa seguridad de esta gente. Sí, sin duda este es un paso muy importante para el trabajo que llevan adelante desde la Dirección Nacional de Aduanas para que la gente también pueda entender, comprender aún más cómo trabajaban antes y cómo van a trabajar a partir de ahora. Sí, hay un antes y realmente teníamos uno o dos camiones que recorrían y hoy vamos a tener una cobertura. También vayamos que el comercio también creció bastante, darle seguridad a esa debilidad que posiblemente estamos teniendo en control tecnológico. Entonces estamos apostando a eso y como dice el director nacional, ver que vayan a otros lugares, no utilicen nuestro país como estar, como están utilizando como tránsito estas cargas porque no somos productores, como tránsito. Entonces evitar con este control tratar de achicar o eliminar este proceso de irregularidades que vienen ocurriendo en el narcotráfico, o armas o lo que sea. Entonces queremos cerrar eso y hacer un control y llegar seguro con nuestras exportaciones, con nuestros productos y nuestros exportadores mismos también, que lleguen con algo, que salgan seguros y que lleguen seguros. Esa es la idea un poco de este control y aplicando otras tecnologías como el precinto electrónico también, que nos permite un control. Hay cámaras ahora también que nos permiten mucho más hacerle una trazabilidad a toda la carga. Ya. ¿Para qué fecha aproximadamente hacen ustedes una estimación de cuándo ya estos escáneres estarían en funcionamiento? Bueno, yo creo que tenemos etapas, ¿verdad? Porque se viene trabajando en funcionamiento y queremos, en marzo ya queremos estar saliendo en calle. Estamos hablando también con la autoridad reguladora para trabajar juntos. Esto es un trabajo en equipo. Los proveedores también están trabajando con el área de tecnología, el sistema informático, la dirección de tecnología, para ajustar y dar la seguridad, lo que decía hace rato, darle una seguridad a ese trabajo de compartir las imágenes. Entonces, cada uno tiene su política de seguridad, la empresa como proveedor tiene una política de seguridad y la dirección de tecnología tiene una política de seguridad. Y bueno, esa sería una segunda parte. Hacer trabajar los equipos, hacer ya los informes dentro de los sistemas, ya no tener más contacto con las personas. Ese sí ya queremos eliminar la primera etapa, eliminar los contactos con las personas, ya directamente actuar, entra el camionero. Yo tengo la información ya del que está entrando, el número de contenedor, ya estoy sacando fotos, inclusive dentro del camión ya viene quitando fotos de la placa y del contenedor. Entonces, ya tengo esa información, ya puedo informar sin que alguien venga junto a mí y decirme, informame este. Y ese contacto ya estamos eliminando en esta primera etapa. Marzo. Ya estamos mañana pasado, entonces ya estamos en eso. Ya mira, estamos ahí afinando ya unos detalles. Y ya tiene su proceso, ¿verdad? Porque es un trabajo ya conjunto con otras áreas que a veces hay un problemita que hay que ir peleando y se ajusta y se va viendo lo mejor para llegar al objetivo final. Bueno, lo bueno que ya están acá en el país y que ya en las próximas semanas seguro ya van a estar utilizando. Todos los días estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para que esto se llegue lo antes posible. Humberto, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho de que nos hayas acompañado aquí en los estudios de Canal Pro para comentarnos todo acerca de esta nueva adquisición tecnológica para mejorar sobre todo el servicio en los puestos aduaneros. Les deseamos éxitos a todo el equipo que va a estar encargado de manejar todas estas nuevas tecnologías y siempre el espacio de Protecno está abierto aquí para conocer todas las novedades referentes a este sector. Muchísimas gracias al programa por dándonos la oportunidad de poder comentarles en qué estamos. Es muy importante para nosotros que la ciudadanía sepa qué estamos haciendo y entonces nos enriquecen en poder mostrar y como digo, reiterar otra vez. Bueno, muchas gracias.